e incluso yo tengo la bandera de fondo de amarillo aquí el color azul al acá y aquí al fondo del rojito a carros y el rojo se le ve gracias gracias expandir para expandir para sin baroncita no muy bacanos otra no tenemos aire de combate oiga si estamos de celebración 200.000 k gracias 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 a ustedes que son los que me apoyan parceros y vamos por los vamos por el millón para que se alcanzamos porque dure aproximadamente tres años para para llegar a los 200.000 mejor dicho el canal tiene cinco años 2019 20 21 22 23 24 5 años para los 200.000 ya que entre 10 años alcanzó los 400 la marcialidad es es muy bacana de los desfiles chilenos vuelvo le repito muchachos eso es de la palabra no la marcialidad es un es un desfile muy sobrio también esa es otra palabra sobrio al mando del comandante del grupo de radiación número 10 Comandante de grupo Juan Espinosa Faultes Tomás, saluditos Estamos ahorrando Estamos ahorrando Estamos ahorrando para ir Sí, no, yo tengo que Algún momento de mi vida Viajar hermano, conocer otro tipo de cultura No salir de Colombia No, pero ya muy pronto Ya muy pronto En cualquier momento Yo creería que ahora sí, de verdad Para Dios el otro año viajo De verdad Por chuchito lindo que sí Yo creería que el otro año Pues si no nos pasa nada Y Dios nos tiene con vida El otro año voy a viajar Porque ya casi Estoy terminando unas cositas Unos procesos que tengo por ahí De médicos Con el ejército colombiano Entonces Ya si Dios quiere Viajo Y de pronto si viaje Es para ya definitivamente Emigrar de Colombia Vería yo, ¿no? Esperemos Pertenecen al comando de combate Comando logístico Segunda brigada aérea A la base número 2 Grupo de aviación número 9 Grupo de aviación número 10 Grupo de telecomunicaciones y detección número 32 Grupo de telecomunicaciones estratégicas Y del servicio aérofotográfico La intención es vivir en Colombia Pero pues si sigue este tipo de gobierno Como el que tenemos Ya toca pensarlo seriamente Y emigrar Por otro lado, hermano Adolfo Benavir Rojas Fundada El 16 de octubre De 1939 Lleva su nombre En honor a quien fuera El primer suboficial Mártir de la aviación chilena Al mando de la escuela La escuela de especialidades De fila subdirector Con el de aviación Carlos Césped de Saravena Junto a su plana mayor Y al estandarte de combate La escuela de especialidades Es el instituto militar técnico De nivel superior Encargada de ejecutar Los procesos formativos De los futuros suboficiales De la fuerza efe Reconocido por el ministerio de educación Y acreditado por Gracias Spandervat Oiga, y tengo pendiente Una entrevista Con una cabo colombiana Que es de la UME Ella es de la UME Bueno, colombiana no Porque ella ya es española Pero nació aquí en Colombia Ya tiene muchos años en la UME Y en España Creo que el otro fin de semana La hago antes de irme a trabajar Elegante, ¿no? Para contribuir Al engrandecimiento De la institución De todo el país Gente de Chile Pregunta ¿Cada fuerza en Chile Tiene su paso diferente Al marchar O todos son los iguales Pregunta Aquí en Colombia Cada fuerza Tiene su paso diferente Frente a las autoridades Frente a las autoridades de la nación Desfila una unidad de formación Integrada por oficiales Y personal del cuadro permanente De la reserva aérea de la institución Aviadores militares Que representan una parte Del potencial humano Que se integra A los cuadros De personal De la fuerza aérea Cuando legalmente Son llamados Al servicio activo A través de las respectivas Unidades Bases de movilización Mujeres y hombres Que periódicamente Se mantienen Entre... Los uniformes Los uniformes De los oficiales En Chile Son muy bacanos, ¿no? Son muy puliditos En toda circunstancia Un alto compromiso Con la fuerza aérea Y el país En nuestra fila Contamos con Hombres y mujeres Herederos De las más antiguas Tradiciones De nuestros precursores Aviadores intérpretos Que con gran audacia Surcaron Y que por primera vez Hace más de 100 años Los cielos De la histórica Base del bosque Y tienen todavía Galil, ¿no? Este fusil Galil Ya es antiguo Ese Galil Es como El de culata Metálica De aluminio Cumpliendo Una trascendente labor En el que hacer Diario de la fuerza aérea Y que constituye Un valioso aporte Al desarrollo Del país No, no, no Eso no se puede Ya Ese fusil Galil Uy, de los viejitos Ah, no Sí, de los viejitos Vea Estos 5.56 Pero viejitos Ese es el SAR Es el cortico Que tiene la trompetilla cortica Yo tuve un fusil de esos Y me lo robaron Como tres veces Y siempre aparecía Yo les he contado La historia en YouTube Coronel de aviación Marco Aguirre Ojera Defila una compañía De artilleros antiaéreos Conformada por oficiales Y suboficiales Dotación del regimiento De artillería antiaérea Y fuerzas especiales Escuela táctica Yo una vez Le Le di las botas A un soldado Para que me las embetunara Y me metí en un problema Ni el hijo de madre Y eso que yo al man Le pagaba Ni siquiera era Que me las embolaba Por No Porque por obligación O no nada Yo le pagaba al man Yo le daba Me acuerdo Dos mil pesos Un soldado Y yo me metí en un problema Por eso Aquí en Colombia Está prohibido Que los soldados Le hagan a uno Favores O De ese tipo Que le planchen uniformes A uno Que le limpien Que le laven Así usted le esté pagando No se puede Le mete uno en problemas Los comandos de aviación Están capacitados Para actuar No sé en otros países Pero aquí en Colombia Eso está totalmente Prohibido Cumpliendo una misión Fundamental En la defensa De nuestro territorio Este fusil Es muy bacano Parse Este fusil Sare de Scar Es muy bacano La signa Que en Colombia No quedó Representa una luz De esperanza De vida Para todos aquellos Que sufren un accidente Se extravían En lugares De acceso difícil O simplemente Son golpeados Por la naturaleza Aviadores militares Que a riesgo De su propia vida Son capaces De rescatarlos Asistirlos Y trasladarlos A un lugar seguro En las salas salvadoras De la fuerza aérea De Chile A 2.49 Para Sí Para Paracadistas Hay gente Que me pregunta A mí Dice Porque hay Fusiles Que la culata Se dobla O se Plega Y hay otros Que tienen Culata rígida Y efectivamente Es por eso Porque esos Fusiles Que la culata Se les dobla Son para Unidades De paracaidismo Porque quedan Más pequeños Para poder saltar Mientras que Los que tienen Culata rígida Son para Unidades Netamente De infantería Ahora Los infantería Nosotros Aquí en Colombia Toda la vida Hemos utilizado Fusiles Con culata Apleclable El único Fusil Que yo utilicé Con culata rígida Fue el EG3 Pero eso Ya se mandó A recoger Hace muchos años Aunque ahorita La mayoría De fusiles Vienen Con ese sistema Ya son muy raros Los que vengan Con culata rígida Casi todos Todos los fusiles Modernos Pero antiguamente Si había una distinción Con los fusiles De infantería Y con los fusiles De unidades De área Transportadas De la fuerza De la fuerza Aérea de Chile Estos son sus hombres Y mujeres Desplegados Con gran vocación De servicio El señor Se parece Un tío mío Parce Se parece Estoy mirando La guerra Y me parece Un tío mío Hermano Pero familia Mía Señores Yo no sé Me parece Bastante A mi tío Lo único que le falta Es una gafita Y yo creo Que el uniforme Oye El hombre más alto Hay pailas Pero me parece Mucho A un familiar Mío Oiga Sí Analizándolo Haz que se Ya más mayor Perfil de nariz Que tenemos Tan bonita Mía El bastonero mayor Su presentación En la gran parada militar 2024 El escalón Carabineros de Chile A los zones De su marcha oficial Secunder Abad Interpretada por La banda de guerra De la escuela De suboficiales Suboficial mayor Fabriciano González Urzúa Y alumnos De la escuela De formación De carabineros Alguacil mayor Juan Gómez Dalmacro Todos ellos Al mando Del sargento segundo Sebastián Guerrero Yañez Esta tradicional marcha Se encuentra dirigida Por el capitán De banda Leonidas Quincamán Vaesta Interpretada Por el orfeón Nacional De carabineros De Chile Junto A la banda Instrumental De la escuela Es grandísima Esa plaza No esa avenida Eso es una avenida O que es ese espacio Muchachos Gente de Chile Aparte Pues de esa parada militar Que hacen ahí Ese espacio Que hacen en ese espacio Ese es un espacio público Es un espacio privado Me gustaría saber Muchachos Los leo ahí En los comentarios Porque es bastante grande ¿No? Los hombres que encarnan El lema Orden y patria Desfilan con gallardía Representando a todos Los carabineros Que a lo largo Y ancho De nuestro país Brindan servicios Policiales Las 24 horas Del día Atendiendo Incansablemente Las necesidades De seguridad De la comunidad Lo hacen también En representación De los miles De hombres y mujeres Que portan Las carabinas cruzadas Porque nuestros carabineros Realizan más de 29 mil Procedimientos diarios Lo que refleja Su fuerza inquebrantable Y su ánimo De proteger La seguridad Y el bienestar De todos Desde el vice Sargento primero Guillermo Aguilera Pastene En 1927 Hasta nuestros mártires Más recientes El mayor Sánchez Soto Los suboficiales mayores Cisterna Navarro Vidal Siv Y Arevalo Lobo En memoria De esa entretención Yo mis sargento Saludos Yo siempre que veo En el desfile militar A las mujeres Recuerdo cuando hice Mi primera reacción De un desfile militar En Chile Y en un video Dije yo Que viejas tan bonitas Que mucha gente Se ofendió Porque les dije Viejas Sí Pero en Colombia La expresión Vieja Se refiere a una mujer No necesariamente Que sea una mujer vieja ¿Se me entiende? O sea Usted puede ver Una peladita Pues de que De 18 añitos Digo Que viejas tan bonitas No necesariamente Es una vieja Desde ahí Yo como que No volvió a opinar Porque mucha gente Hasta me insultaron Que por qué Que esa falta De respeto Que ya no sé Que que colombiano Que ya no sé Que nada Hermano Pero bueno No para nada Muchachos No para nada Pues yo más bien Le digo Que señoritas Tan bonitas Mejor si o no Bien mis sargentos Por acá Por aquí Saque un espaciacito Para Para hacer El directo La verde legión Está conformada Por hombres y mujeres De noble corazón Que destacan Por su vocación Profesionalismo Y coraje Son parte integral De la comunidad Muy elegantes Esas señoritas Parceros Madres Hijos Esposos Hermanos Amigos Y vecinos Y abrazan Una vocación Que los acompaña En todo momento De día y de noche Con O sin uniforme Si Screw también Lo está dando Lo parece que yo empecé Más tardecito Lo que está haciendo Hay unas cositas A su excelencia El presidente De la república Don Gabriel Boric El escalón Carabineros de Chile Al mando Del director De educación Doctrina E historia General Juan Pablo Díaz Albornoz Acompañado De su plana mayor Desfilan Los estandartes Representativos De las diferentes Zonas De carabineros De Chile Desplegadas A lo largo Y ancho Del país Estos símbolos Encarnan La historia La presencia Permanente Y el espíritu De servicio Público De quienes Visten el verde Uniforme Desde la tenencia La mujer se ve Muy bonita En uniforme Parce Para que Dejémonos De hueonadas Hasta nuestros Destacamentos Frontevisos La mujer Se ve muy bonita En uniforme Uno que ya estuvo Ahí en la fila Uno sabe Que es así Parce De las autoridades Dos secciones De suboficiales Mayores De carabineros Estos hombres Y mujeres Luego de 30 años De entreta 30 años Fue pucha Son referentes Para las nuevas generaciones 30 años De vida militar Parce Duro Si o no Bueno Mi aspiración Era hacer Los 30 años También Pero no pudimos Parceros Solo hice 10 Quienes realizan Su formación Y especialización En los planteles De carabineros Donde se preparan Para servir A sus respectivas Naciones Proyectando el lema Orden de la patria Más allá De nuestras fronteras Este año Por decisión Del gobierno De Chile Nuestra institución Hay policías Colombianos Ahí habían policías Colombianos Inicia su presentación La escuela de formación De carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez Almagro Al mando De su director Teniente Coronel Jaime Parragués Robles Este plantel Recientemente Reconocido Como institución Técnica Técnica De educación Superior Cuenta con Ceresenarica Ovalle Viña del Mar Santiago Concepción Temuco Valdivia Puerto Montt Y Ancú Esta escuela Ha implementado Un innovador Proyecto educativo Con el firme Propósito De formar Más Y mejores Carabineros Para Chile Rinden Rinden honores Ante las autoridades Las mujeres Carabineros Representantes De una valiosa Trayectoria Que se inició Con la creación De la institución Hoy Las mujeres Son más del 48% De los estudiantes No oigo nada Porque después Me funean Pero Muy elegantes Se le cayó El sombrero Se le cayó El sombrero El gorro El gorro Coja esa mierda Rápido Se le cayó Como se le cayó A diversas labores De nuestra institución Ellos encarnan Un carabinero Profesional Que prioriza A la comunidad Y respeta Los derechos A mi que me Capturen De una vez Muy bonita Muchachos Muy bonita La señoritas Para que Ese color De ese color De ese uniforme Me gusta mucho Es un color Como marrón Algo así Pero muy Muy elegante Suboficial mayor Fabriciano González Urzúa Al mando De su director Coronel Víctor Bien Navidad Con sedes En Antofagasta Santiago Concepción Este plantel Otorga títulos técnicos De nivel superior Para el perfeccionamiento De nuestro personal Su propósito De excelencia educativa Se ve reflejado En la certificación Verde musgo Muy bacano Color diferente Que usted no lo vea Sin ningún otro ejército De acuerdo con la norma ISO La escuela de suboficiales Y sus sedes A nivel nacional Han sido acreditadas En gestión educativa Para el perfeccionamiento Y capacitación Del personal institucional Estos futuros suboficiales graduados Quienes cuentan Con amplia experiencia Y variadas competencias Se preparan Para asumir Nuevas responsabilidades En tareas de prevención Y operaciones En respuesta A los requerimientos De orden Y seguridad De los ciudadanos De los ciudadanos Brindo honores La escuela de especialidades De carabineros de Chile General Oscar Cristi Gacho Al mando de su directora Coronel Mitza González Méndez En este plantel Se forman Los futuros especialistas De carabineros En diversas áreas técnicas Contribuyendo Al cumplimiento De los roles De institucionales Los procesos De especialización Durando semestres Sin distinción De escalafones Favoreciendo La igualdad De oportunidades El mérito académico Y el trabajo En equipo Desfila una sección De especialistas OS7 OS9 SEB SIAT LA BOCAR Protección de personas Importantes Pilotos Inteligencia Policía montada Guardia de palacio E instructores Somos una policía De clase mundial Prueba de ellos Que fuimos convocados A cooperar En la seguridad De los Juegos Olímpicos París 2024 Oigan no sabía Esa huevón El grupo de operaciones Policiales No sabía esa Unidad de érito Preparada Para enfrentar situaciones Eso es otro nivel Que lo llamen a usted A cooperar Con la seguridad Muy bacano parceros Si esa banda No para de tocar Esto es curioso Muchachos Porque en Colombia Nosotros En los desfiles No participan niños No participan niños En México También participan niños En Colombia Aquí no Bonitos ¿No? Esos son bonitos Un belga Malinois Astor Belga Malinois Ejemplares De la raza Malinois Especializados En la detección De artefactos Exclusivos Y los tradicionales Ovejeros Alemanes Expertos En la búsqueda De personas Ese perro El belga Malinois Tiene un problema Se descaerá Muy fácil Ese perro Es de su vida Nosotros Utilizamos Antiexplosiva En el monte El labrador Ese es el perro Perfecto Para el monte Labrador Y el golden retriever Esos son los dos perros Que utilizamos Hay unos belga Que ya utilizan Pero es que El problema del belga Es que hay que tener Uno mucho cuidado Se descaerá muy fácil Y queda inservible Ya después El perrito Aunque hay gente Que lo utiliza Yo vi por ahí Una unidad de policía Con un perrito Se suman En este homenaje Los carabineros De la zona araucanía Y control de orden Público De la macro zona sur Encargados Aldín dos cachorritos ¿No? En estas latitudes Lidera la formación El general Cristian Mancilla Varas A bordo De un vehículo De reacción Blindado Panhard Creada en 2015 Esta unidad Se especializa En situaciones De alta complejidad En escenarios Rurales Y urbanos Sus integrantes Declaran Con orgullo que Ser honesto Es un valor Ser real Implica compromiso Entregar la vida Por los demás Es un sacrificio Pero poseer Todo lo anterior Es ser carabinero En este campo de honor 70 carabineros Destilan Representando A todos aquellos Que resguardan La macro zona sur Del país Con profunda solemnidad Rinde novenaje A los mártires Institucionales Especialmente Aquellos caídos En el cumplimiento Del deber La madrugada Del 27 de abril Recién pasado Tal como nos reconoció Nuestra premio Nobel Gabriela Mistral Gracias A los que velan Desvelándose Ustedes son Sin saberlo Los guardianes De nuestros sueños Y la conciencia De la ciudad Estos efectivos Portan equipamientos De protección personal De vanguardia Y presentan Una muestra Del moderno material Rodante Para operaciones De intervención Táctica urbana Y rural Vehículos MOA Que fueron adaptados Con cúpulas blindadas Para entregar Mayor seguridad En las operaciones De la macro zona sur También presentamos Los vehículos Los Hunter Bastión Tundra Navara Y Panhard Este despliegue Logístico Tecnológico Que incluye Vigilancia aérea Y monitoreo En tiempo real Simboliza parte De la modernización De carabineros Y su capacidad Para acceder A cualquier lugar De la macro zona Además Con la finalidad De hacer más eficiente El combate Contra el crimen Organizado Y otorgar Mayor seguridad A nuestro personal Actualmente Once carabineros De diferentes grados Se están capacitando En Austria Para operar Una aeronave No tripulada Recientemente adquirida Rinden honores Las unidades Del grupo Mecanizado De la institución Muestra De la tecnología Y equipamiento De primer nivel Que se ha incorporado A los servicios Policiales Para garantizar La seguridad De los carabineros Para el cumplimiento Más eficiente De nuestra misión Y para ofrecer Una respuesta Uno como civil Eso es lo que dice La niña que está Hablando Uno como civil No tiene en cuenta La magnitud O sea Cuando uno se va a dormir Uno piensa que Ay se va a dormir Y ya Y que bien Y el otro día Amaneció bien Pero eso Tiene una razón De ser Porque hay gente Hay policías Militares Que están caminando En la noche Tranochándose Lejos de su familia Para garantizar La seguridad Porque si no hubiera Ese tipo de gente Cualquier man Se le mete a su casa Lo roba Lo mata Lo asesina Lo viola Bueno en fin La seguridad Es un bien intangible No lo ve usted Pero lo siente Pero la gente No tiene claridad Realmente Que es eso Y lo que Realmente El policía Militar Hace Carabineros De Chile Agravece La confianza La credibilidad Y la alta valoración Con que la ciudadanía Permanentemente Reconoce Y respalda Su desempeño Profesional La confianza La confianza